Estas son solo algunas de las ofertas laborales que se pueden conocer en el portal de empleos de la Universidad de Talca. Una plataforma gratuita que se ha convertido en una valiosa herramienta virtual para empleadores, también para estudiantes y titulados de la Casa de Estudios que buscan trabajo. La idea es que ellos puedan subir sus ofertas, conocer también las distintas carreras que tenemos como universidad, que vean que esto va a ser una experiencia que es súper amigable, que es súper sencilla para que ellos puedan hacer reclutamiento y selección. Durante el último tiempo, además, este sitio ha tenido diferentes actualizaciones y mejoras que permitirán facilitar los procesos de selección dentro de las empresas. Por eso nosotros nos preocupamos de hacer mejoras, de reunirnos con Trabajando.com, de ver cuáles son las mejores alternativas, porque a veces a lo mejor hay procesos que son muy engorrosos, muy lentos. Entonces, hacerlo lo más amigable y sencillo para el postulante y el empleador. De esta manera, se podrá reclutar a estudiantes y titulados de la institución que destacan por sus conocimientos y habilidades.